Muy bien. Entonces, este algoritmo es el algoritmo que habíamos visto justo para terminar la clase. Recordar, habíamos dicho que para hacer el diagnóstico de anemia hemolítica basta con una biometría en la cual tengamos anemia. El recuento de reticulocitos debe estar mayor al 2% y esto nos indica anemia regenerativa. Recordar que esta anemia regenerativa puede ser por pérdida aguda de sangre. En tal caso, tendríamos el antecedente del sangrado, que es muy importante. Pero si el paciente nos dice, yo no he sangrado para nada, pues la siguiente opción es que se trate de una anemia hemolítica. Y para eso, le vamos a solicitar al paciente un test de CUMS. Además del perfil de hemólisis, ¿se acuerdan cuál era el perfil de hemólisis? ¿Cuál era el perfil de hemólisis? La bilirrubina indirecta. Exacto. Bilirrubina indirecta elevada, ¿qué más? ¿Qué más? Deshidrogenasa láctica elevada y autoglobinas bajas. ¿Ok? Esto ya define anemia hemolítica. El siguiente paso es hacer un test de CUMS. Si el test de CUMS es positivo, hablamos de una anemia hemolítica inmune. Es decir, causada por anticuerpos. Pero si el test de CUMS es negativo, hablamos de una anemia hemolítica no inmune. En la clase de hoy, vamos a ver esas anemias hemolíticas no inmune. ¿Por qué quedó claro del abordaje de cómo se hace de anemia hemolítica? ¿Qué más? Bueno, supongo que sí. Vamos a empezar con esto, anormalidades de la membrana de los glóbulos rojos. Sabemos que la membrana de todas las células van a estar constituidas por dos capas de lípidos y en ellas vamos a tener embebidas las proteínas, ¿no? Como se puede ver en este esquema, claramente. Aquí, en estas proteínas que están mezcladas, vamos a encontrar algunas que son muy importantes y que van a servir de anclaje al citoesqueleto. El citoesqueleto que le da la forma a la célula y le permite hacer algunas funciones. Fíjense, aquí tengo esta banda de actina. La actina es un filamento de actina que está presente en el citoesqueleto de la célula del glóbulo rojo. ¿Para qué servirá este filamento de actina? ¿Qué papel cumplirá? Normalmente, la actina, ¿para qué nos sirve? Para la contracción muscular. Exacto, para la contracción. En este caso, hablamos de que tenemos aquí elementos contractiles dentro del citoesqueleto. Bueno, ¿para qué necesita contraerse el glóbulo rojo para poder atravesar los capilares más pequeños? Recuerden, un glóbulo rojo en término promedio tiene 9 micras de diámetro y un capilar puede ser tan pequeño como 5 micras. ¿Qué significa? Que tenemos un exceso en el tamaño del glóbulo rojo. ¿Cómo puede ser el glóbulo rojo para atravesar por ese capilar? Es doblándose, ¿no es cierto? Haciéndose más pequeño. Para eso necesita este tipo de fibra, ¿no? Bueno, ¿y cómo funciona esto? Bueno, aquí vemos que hay unas proteínas, ¿sí? Que se llaman banda 3, 4.2, anquirina, anquirina. Y estas se unen a esta otra proteína alargada que se llama espectrina. Básicamente, esto le va a permitir al glóbulo rojo mantener una forma, mantenerse en, digamos, en una estructura funcional. Y acá tenemos otras proteínas que se llaman la 4.2, 4.1 y una que está acá arriba que se llama glicoforina C. ¿Qué quiere decir esto? Que el citoesqueleto, gracias a estas proteínas, está completamente unido a la membrana de la C. Sin embargo, justamente en estos lugares en donde se puede producir alteraciones y causar enfermedades. Por ejemplo, la esferocitosis hereditaria está causado por alteraciones a nivel de la misma espectrina, es decir, esta que estamos viendo aquí, la anquirina, la banda 3 o la 4.2, la que estamos viendo aquí. Mientras que la eliptocitosis hereditaria o la piropoiquilocitosis hereditaria pueden ser por alteraciones en la espectrina, también espectrina, la 4.1 y la glicoforina C, que es la que está hasta acá arriba, ¿no? Cualquiera de estas alteraciones en estas proteínas van a producir estas dos enfermedades, pero ya vamos a entender cómo es que mismo funciona esto. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí la membrana de la célula otra vez y ¿qué es lo que pasó justamente en la unión de la anquirina con la espectrina? Hubo una destrucción y se separó la espectrina de la anquirina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Miren, aquí tenemos un glóbulo rojo, que es este normal. Como pasó esto, de que se rompió, se salió este pedazo, van a empezar a salirse estas microvesículas hacia los lados. Esto hace que se pierda la superficie del glóbulo rojo, haciendo que el glóbulo rojo sea lo más pequeño y que tome forma esférica. ¿Ok? Sí está claro. ¿Qué es lo que pasó entonces? El glóbulo rojo se hizo más pequeño y redondo. Eso es lo que pasó. Pregunta, ¿qué creen que pase con la hemoglobina que está en el interior? ¿Se destruye? No. De hecho es funcionante, pero ¿qué es lo que pasará con la hemoglobina que está ahí adentro? Se va a concentrar. Miren, aquí tenemos toda la hemoglobina metida dentro del glóbulo rojo, que está en una superficie cada vez más pequeña. Este glóbulo rojo, ¿cómo va a estar? Atascado de hemoglobina, apretado de hemoglobina, quiere usted. Pregunta, ¿este glóbulo rojo podrá deformarse? No, doctor. No puede deformarse. Entonces, se convierte en un verdadero problema el rato que quiere pasar por los capilares más pequeños. Entonces, como se convierte en un problema, ¿qué es lo que pasa? Llegan al vaso, en el vaso se encuentra con el macrófago y el macrófago se lo come. Se lo destruye, ¿no? Destruye a ese glóbulo rojo que está alterado. Destruye los esferocitos. Pregunta, ¿cómo estará el vaso en los pacientes con esferocitos serenitario? ¿Cómo creen que esté? Agrandado, ¿no es cierto? Porque muchos de estos esferocitos terminan destruyéndose en el vaso. Tenemos entonces de esplenomegalia en los pacientes. Tenemos una hemólisis extravascular. Hemólisis extravascular. Miren, aquí tenemos un glóbulo rojo normal y aquí un esferocito. Lo mismo, lo que vimos es exactamente el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Se pierden estas microvesículas y se forma el esferocito. Esto se llama esferocitos serenitaria. Ahora hay la eliptocitos serenitaria que es, en cambio, en este punto de unión donde tenemos el problema. Al final viene siendo lo mismo. Se pierde la forma del glóbulo rojo. Ya no tiene forma esférica, sino forma una elipse. Forma una elipse que va a destruirse igual dentro del vaso. En el vaso es donde se va a destruir. ¿Ok? Entonces, hay una interacción aberrante entre la bicapa de lípidos y el citoesqueleto. Eso es lo que pasa. Y generalmente es una interacción vertical la que ocurre y se produce justamente este problema. Y hay múltiples defectos genéticos asociados a esto. Hay múltiples mutaciones que van a desencadenar en este tipo de alteración. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente? ¿Qué creen que va a pasar con el paciente? ¿Desde cuándo se presentará la enfermedad? ¿Qué es en ustedes? Encontramos esta enfermedad en adultos, niños. ¿En los niños? Desde niños, ¿no? Desde niños vamos a ver estos pacientes. Ahora, sí, es lo que pensamos. Pero en realidad, muchos pacientes son asintomáticos. ¿Por qué tienen un hemólisis compensado? ¿Qué significaba hemólisis compensada? Que tienen una producción de clóbulos rojos que suple la falta de estos, de los que se destruyen. No tienen anemia. En otras palabras, los pacientes no suelen tener anemia. Si no tienen anemia, pues no tienen síntomas de anemia. Pero lo que sí suelen tener los pacientes es ictericia. Ictericia. Entonces, hay periodos como que tienen más ictericia y periodos donde tienen menos ictericia. Y eso sí notan las mamás. El vinito se pone amarillo y muchas veces le iban al médico. Incluso hay veces que les diagnostican de hepatitis. Pero en realidad es porque están continuamente destruyendo sus glóbulos rojos. La orina de ellos tampoco es normal. Es una orina que adquiere una coloración, un pigmento especial debido al aumento de la bilirubina. ¿No es cierto? Entonces, tenemos nosotros aquí estas alteraciones. Ahora, los pacientes con hemólisis, lo que sí pueden desarrollar con el aumento de las bilirubinas que se están eliminando, es decir, litiasis biliar. Aumentan los cálculos biliar. Esto es muy común en jóvenes. Por eso es que cuando tenemos un paciente joven que tenga litiasis biliar, normalmente lo que se tiene que hacer es investigar la posibilidad de anemia hemólisis. Les comento, hace, ¿qué será? Un poco menos de dos años. Un grupo de compañeros de ustedes que estuvieron viendo, vimos la clase, justamente esta clase que estamos viendo ahora. Y ellos entraron al quirófano después de eso. Cuando ellos fueron al quirófano, entraron a un paciente de 27 años, de sexo masculino. Entraron para una cirugía de una colesistectomía, la paroscópica, ¿no? Entonces, a sus compañeros les llamó la atención que sea varón, uno, y dos, que sabemos que es más frecuente en mujeres, la litiasis biliar. Y luego les llamó la atención la edad del paciente, 27 años, muy joven. Se pusieron a revisar el expediente y resultó que tenía datos de hemólisis. Encontraron un quirófano indirecto, me acuerdo que les llamó la atención eso, que había estado más elevada. Entonces, le dijeron al cirujano que creen ellos que es una anemia hemolítica. Se investigó y fue una esferocitosis hereditaria en nuestro medio. Que no son casos infrecuentes, existen, sino que no se diagnostican. Nuestros pacientes no tienen mayores síntomas, con excepción de esto, de la litiasis biliar. Entonces, llegan al hospital generalmente por esto y uno tiene que pensar que posiblemente estemos ante este tipo de situación. Claro, otros pacientes pueden tener una anemia leve, como les había dicho, tericia y también esplenomegalia. Curiosamente, este paciente también tenía esplenomegalia. Es otro dato que se pudo corroborar durante el acto quirúrgico. Ahora, anemia severa. Sí se puede ver anemia severa. Ahora, pero esto depende de muchas situaciones. Por ejemplo, puede hacer que estos pacientes hagan crisis aplástica debido a una infección por un virus que se llama parvovirus B19. ¿Qué es lo que hace ese parvovirus? Aquí tenemos una imagen donde podemos ver a un progenitor de los glóbulos rojos. Es un proeritroblasto que estamos viendo aquí en la médula ósea. Y aquí vemos otro proeritroblasto, pero este definitivamente no está normal. Podemos ver varios cuerpos de inclusión dentro de la célula que se deben generalmente a estos parvovirus B19. Estos parvovirus lo que hacen es destruir los progenitores y tenemos entonces que la médula ósea se encuentra con disminución de los progenitores de los rojos. Por tanto, una crisis aplástica muy importante y los pacientes hacen anemia severa secundaria y sin infección. También puede haber una crisis hiperhemolítica porque a veces, por ejemplo, infecciones. Si me ocurre una infección urinaria, neumonía, procesos de trauma, por ejemplo, estrés que generen mucha carga, inflamatoria sobre todo, van a generar aumento de la hemólisis en estos pacientes. Los pacientes que ya tienen un nivel de hemólisis diario todos los días va a incrementarse debido a estos factores. Yo digo, las infecciones suelen ser los más comunes y producen o desencadenan nuestras crisis hiperhemolíticas. Pero también, fíjense abajo, crisis megaloblástica, que hace referencia a esto. Si es que la médula ósea está trabajando más, está haciendo más células sanguíneas para compensar esta anemia, para que no haya anemia, como dice aquí, hemólisis compensada, entonces están consumiendo muchísimo ácido fólico. Si el paciente no llega a una dieta adecuada, pues rápidamente ingresa en insuficiencia, en deficiencia de ácido fólico y hace crisis megaloblástica. O sea, es una anemia megaloblástica secundaria. Imagínense lo que va a pasar. El paciente va a tener anemia severa. Son las complicaciones que puede tener en relación a esta enfermedad. Y también puede aparecer úlceras en piernas. Bueno, una característica interesante que todas estas enfermedades que causan anemia crónica, suelen generar úlceras en piernas. Debidas, uno, al depósito de hierro en los tejidos. Recuerden que se está perdiendo hierro, se destruye el dolor rojo, el hierro empieza a acumularse en los tejidos. Y otra es por la hipoxemia sostenida, o sea, por los niveles bajos de oxígeno que generan esa lesión a nivel de miembros inferiores. Bueno, también podemos tener hematopoiesis extramedular. ¿Qué significa esto? Que los progenitores se salen de la médula ósea y se asientan en otros lugares. ¿Dónde suele ser el sitio más común? El hígado. Y producen ahí estas especies de tumores que son en realidad médula ósea proliferante que está funcionando y tratando de sacar células sanguíneas nuevas. Y esto también genera hiperplasia maxilar. ¿Qué significa? El maxilar va a cargarse de células debido justamente a este problema del estímulo que necesitan para producir más células y esto produce alteraciones en la denticidad. Ok. Estas serían las manifestaciones clínicas del paciente. Fíjense, lo que domina son asintomáticos y en algunos casos puede ser severo. Sí, siempre acompañado de algunos otros trastornos como ya vimos antes. Pregunta, ¿cómo hago el diagnóstico de esta enfermedad? De lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué condiciones son para hacer el diagnóstico? En la biometría, ¿qué encontramos? Anemia, micro, macro, normo. ¿Qué tipo de anemia será? Debería ser una normocítica y en el caso de la megaloblástica una macrocítica. Normocítica en la mayoría de casos. Recuerden, ¿qué es lo que pasaba con esto? ¿Qué tipo de anemia nos dará? No, debería ser una microcítica. Microcítica. Nos da una anemia microcítica, exactamente. Lo que vamos a encontrar es una anemia microcítica normocrómica. Recuerden que la contenida de la hemoglobina es normal, normocrómica, microcítica normocrómica. ¿Qué más? De hecho, no solo es normocrómica, sino los glóbulos rojos están, miren esto, como se puede ver esto, aumento básicamente de los glóbulos rojos. Si se fijan que aquí tiene como más pálido el centro, serían células más normales, pero estas de aquí son esferocitos, ¿no? No tienen el centro pálido, como se puede ver en las otras imágenes. Ok. ¿Cómo estarán los reticulocitos? Comentados. Ya, ¿qué otros marcadores va a tener? Hidrobinas indirectas elevadas, hidrógenas alácticas altas, autoglobinas bajas. Ok, es una anemia microcítica regenerativa, como les dije, pero algo nuevo que podemos ver aquí es la concentración media de hemoglobina corpuscular suele estar elevada. ¿Qué significa? Tenemos mayor concentración de hemoglobina que nos produce esta concentración media de hemoglobina corpuscular elevada. Recuerden, la hemoglobina no se perdió, sino simplemente se concentró más. Por eso tenemos mayor concentración media de hemoglobina corpuscular, si quieren así. Ok. Perfil de módice positivo, lo que habíamos dicho antes. Y esto es lo nuevo, test de fragilidad dos módice. ¿Qué significa esto? Oh, ¿qué pasó? Falta una imagen aquí. Perdón. No sé por qué no salió proyectado. A ver que está ahí. No sé por qué no salió hace rato. Bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo en esto de aquí? Vean. Estamos colocando un glóbulo rojo normal. En una muestra, en un tubo de ensayo, con una cantidad de X de solución salina. Y vamos a colocarle en tubos subsecuentes, pero estos tubos van a tener una concentración cada vez menor de solución salina. Fíjense, pongo aquí el glóbulo rojo, pongo acá otra vez y otra vez y otra vez. Pregunta, ¿qué le pasa a una célula cuando se expone a un medio hipotónico o de baja concentración? ¿Qué es lo que va a pasar con la célula? ¿Pierde el líquido? ¿Seguro pierde? Verá, está exponiéndose a un lugar de menor concentración, ¿no? ¿Qué dirección se mueve el agua? ¿De menor a mayor o de mayor a menor concentración? De menor a mayor. De menor a mayor. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? ¿Qué va a pasar con la célula? Va a absorber más líquido. Va a absorber más líquido. La célula se hincha. Y va a hincharse tanto hasta un punto en el cual se rompe. Se hinchó tanto que se reventó. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros en el tubo de ensayo encontramos la hemoglobina libre. Fíjense, ya está la hemoglobina suelta y le da el cambio de color. Se puede ver en el dibujo cómo cambia el color. Y esto sería el dato positivo. Es decir, la fragilidad osmótica se determinó en una dilución de 0.48. Ok. Ahora, ¿qué pasa con estos glóbulos rojos esferocíticos? Le colocamos en la solución salina. Pero fíjense, le pasa al siguiente tubo y ¿qué pasó? Enseguida se destruyó. ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación de que se ha destruido tan pronto? Es porque el eritrocito ya está muy comprimido con la hemoglobina. Entonces, al entrar al líquido lo destruye más rápido. Exactamente. A menor concentración. Exacto. Es muy frágil osmóticamente. Apenas cambia un poco y enseguida se destruye. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Aquí se llama fragilidad osmótica. Si tenemos un test de fragilidad osmótica que se hace justamente así un comparativo. Lo tenemos que tomar un paciente normal y el paciente con la enfermedad que suponemos que es el problema. Y le hacemos esta prueba que, como se ve, es bastante sencilla. Aunque tiene sus connotaciones, pero en realidad no es nada del otro mundo. Entonces, si tiene un test de fragilidad osmótica positivo, eso ya nos orienta a que se trate de una esferocitosis hereditaria. Ahora, eliptocitosis. ¿Cuándo es eliptocitosis? Cuando además de todo, o sea, lo mismo, una anemia microcítica, regenerativa, concentración de hemoglobina cuscular elevada, perfil de monocitostivo y test de fragilidad osmótica positivo. Además de eso, encontramos en el frotis más del 60% deliptocito. Entonces, hacemos el diagnóstico de eliptocitosis hereditaria. ¿Ok? ¿Cuál será el tratamiento de esta enfermedad? ¿Cómo tratamos este problema? ¿Qué podemos darle al paciente? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es asintomático, qué le daré? ¿Qué tratamiento le daré? ¿Qué es lo que está haciendo el paciente consumiendo mucho ácido fólico? Necesita ácido fólico. No podemos dejar de darle ácido fólico. Ok. Y generalmente con eso, la mayor parte de pacientes la llevan bien. No hacen mayores problemas. ¿Sí? Dicen, tanto problema para darle al ácido fólico. Sí, es cierto. Pero hay algunos pacientes que a pesar de todo tienen una anemia demasiado sintomática, hacen metiasis biliarra repetición y tienen mucho requerimiento transfusional y esto les genera pobre calidad de vida. En estos pacientes una opción es esplenectomía. ¿Qué significa? Sacarle el vaso. Recuerden, ahí es donde se rompen los glóbulos rojos. En ese rato que yo les saco glóbulos rojos, ya no tienen dónde romperse en mucha cantidad. Claro, se van a romper en mi hígado, se van a romper donde hay un macrófago, ¿no? Pero generalmente es en menor intensidad, entonces eso permite que los pacientes se recuperen bastante bien después del esplenectomía. Ok. ¿Quedó claro alguna pregunta? Bueno, imagino que ninguna. Vamos a ver las normalidades de la hemoglobina. Es decir, alteraciones ya de la hemoglobina. Si tienes alteraciones de membrana, ahora alteraciones de la hemoglobina. Entonces, para esto tenemos que ir a conocer la hemoglobina. Antes de poder entrar en detalle, vamos a ver cómo está formada la hemoglobina. Esto es muy sencillo. En realidad está formado por tetrámeros de cadenas de globina. Son dos pares. Dos cadenas de globina alfa y dos cadenas de globina beta, como se puede ver aquí en este video. Muy bien. Y estas están unidas por un grupo hemno. Están unidas a un grupo hemno que en realidad es un anillo de protoporfirina más el hierro. Aquí podemos ver ese anillo de protoporfirina. Fíjense. Que en el centro tiene el átomo de hierro. Si se fijan en el esquemita, miren que el grupo hemno es una cosita muy pequeña. Está unida a una cadena de globina. Y cada cadena tiene este grupo hemno. Entonces, así está formada la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina tiene dos estados. Hemoglobina oxigenada, en donde podemos ver la hemoglobina que está cargada con el oxígeno. Y hemoglobina desoxigenada, en donde vemos que se encuentra pegado el 2,3-difosfoglicerato que le permite, yo digo, como una fuerza para el oxígeno. Si sale el 2,3-difosfoglicerato, entra el oxígeno. Y viceversa, sale el oxígeno, entra el 2,3-difosfoglicerato. Y así se mantiene siempre la hemoglobina circulante. Ok. Ahora, ¿cómo la clasificamos? Estas enfermedades de la hemoglobina las podemos clasificar en defectos cualitativos. Es decir, en la calidad de la hemoglobina. Estas son las famosas hemoglobinopatías. En donde la alteración es en los polipéptidos de la cadena de globina. Recuerden que son aminoácidos juntos formando cadenas polipeptídicas. Y alguna cadena puede estar alterada y genera entonces estas hemoglobinopatías. ¿Cuáles? Hemoglobina S, hemoglobina C y hemoglobina E. Que nosotros vamos a ver la anemia de células falciformes. Esa la vamos a ver en estas clases de la anemia no inmune. Ahora, cuantitativos. ¿Qué significa? Que aquí vamos a tener una reducción en la síntesis de cadenas de globina. Aquí no hay solo alteración del polipéptido. Sino ya va a faltarnos una cadena de globina. Ok. Y estos se llaman talasemias. Las talasemias vamos a verles en esta ocasión. Muy bien. Ahora, solo para dejar sentada la idea. Quiero que nos fijemos en esta tabla. Aquí tenemos la hemoglobinopatía S. O enfermedad de células falciformes. Y acá tenemos a las talasemias. Mayor y menor. Fíjense, por favor. Tenemos dos estados. Heterocigoto y homocigoto. Igual acá, heterocigoto y homocigoto. ¿A qué hace referencia heterocigoto? ¿Qué es un heterocigoto? ¿Alguien sabe explicar? ¿Alguien sabe? ¿No? Es de los gemelos que nacen de dos óvulos que fueron... Que fueron al mismo tiempo y fueron utilizados por diferentes espermatozoides. Bueno, no sé qué tan acercado podríamos decirle que está. Lo heterocigoto... Cuando hablamos de heterocigoto vamos a imaginar lo siguiente. Cromosoma. Cromosoma que viene del papá. Y cromosoma que viene de la mamá. En cada cromosoma encontramos un gen para algo. Un gen X le vamos a poner. En el hombre, en el cromosoma paterno, el gen X es positivo. En el cromosoma materno, el gen X es negativo. Eso se llama heterocigoto. En otras palabras que estoy diciendo. Son genes diferentes en los cromosomas homólogos. En los cromosomas homólogos. Genes diferentes ubicados en cromosomas homólogos se llama heterocigoto. Por tanto, homocigoto significa que el cromosoma paterno tiene este gen X positivo. Y el cromosoma materno también tiene un gen X positivo. O sea, un homocigoto son dos genes iguales en los cromosomas homólogos. ¿Ok? Heterocigoto y homocigoto. ¿Y por qué me sirve saber esto? Fíjense, ¿qué pasa con los homocigotos en relación a los heterocigotos? Fíjense, por favor. Solo en la hemoglobinopatía S y en las talasemias. ¿Qué pasa con los heterocigotos en relación a los homocigotos? ¿Qué son los homocigotos? ¿Qué tipo de enfermedad? Asintomático. Los homocigotos son... Severos. Severos. Tienen enfermedad severa. Mientras que los heterocigotos tienen enfermedad asintomática. Miren qué importante. Tenemos dos estados. Enfermedad severa y asintomática dependiendo si son heterocigotos o si son homocigotos. Ok. Entonces vamos a empezar con talasemias. Primero vamos a dedicarnos a las talasemias. Las talasemias, entonces, como ya habíamos explicado antes, es un trastorno cuantitativo de las cadenas de globina. Ojo, las cadenas de globina son alteradas. Y tenemos dos tipos de enfermedad. Las alfa-talasemias y las beta-talasemias. ¿Qué significa? Faltan cadenas alfa, faltan cadenas beta. Ok. Entonces, esto produce inestabilidad de la hemoglobina. Me voy a regresar un poco para explicarles mejor esta parte. Entonces, aquí tengo la hemoglobina. Si habíamos visto cadenas alfa, dos cadenas beta. Si hablo de alfa-talasemias, ¿cuál me va a faltar? ¿Qué cadena? ¿El beta? No, de hecho me van a faltar las alfas. O sea, voy a tener solo una, solo esta. ¿Qué va a pasar con esta? No se puede quedar vacío. Y se llena con una cadena beta. Vamos a tener una cadena beta adicional. Y eso genera una hemoglobina inestable. Normalmente la hemoglobina debe estar, digamos, soluble. Es decir, en estado líquido. Debe ser soluble. En estado líquido. Como si ustedes imaginen una bomba, un globo de carnaval de estos que usamos en carnaval. Y le llenamos solo parcialmente de agua. Solo parcialmente. Si ustedes a ese globo que está parcialmente inflado, le aplastan, ¿qué es lo que va a pasar? Más bien, les cambio la pregunta. Si a un globo que está parcialmente inflado le deformo, ¿cambia o no cambia de forma? ¿Se deforma o no? Al aplastarle. No se deforma. O sea, si ustedes tienen un globo y le aplastan, está parcialmente inflado. No se va a reventar porque está parcialmente inflado. Si ustedes le aplastan en la mitad, ¿qué va a pasar? Sí, se deforma. Se deforma. Eso sería lo normal. Pero en la hemoglobinopatía, esta hemoglobina es como si a mí se me hubiera ocurrido meter una aguja dentro de una bomba y luego le infló con agua, parcialmente igual, igual parcialmente. Pero está con una aguja. ¿Qué pasa si yo le aplasto a esa bomba? ¿Qué puede pasar con la aguja que está adentro? ¿Qué es lo que pasará con el globo rojo con la hemoglobina insoluble? ¿Qué pasa con la hemoglobina insoluble? ¿Qué puede pasar con el globo rojo cuando atraviesa los capilares más pequeños? Se destruye, ¿no? Se deforma. ¿Se puede levantar? Claro, se revienta, se revienta. Entonces, eso sería lo que ocurre en la hemoglobinopatía. ¿Sí? Alfa. La beta, en cambio, se llenaría de cadenas alfa. Le reemplazaría una cadena alfa a la cadena beta. No vas a tener una hemoglobina inestable. Ok. Eso se produce desde los progenitores, desde los precursores. Los precursores ya van a tener ese problema. Y vamos a tener que se van a destruir los progenitores generando este término que habíamos visto, eritropoyesis ineficaz. Es decir, no llegan a madurar lo suficiente. Y casualmente tenemos una muy incrementada actividad de médula ósea que genera todavía más problemas. Se van a destruir más de estas células anormales. Entonces, vamos a tener una anemia microcítica severa. Esto en los pacientes homocigotos. Los pacientes que tienen o son homocigotos para la mutación. Mientras que el rasgo talasémico son heterocigotos y estos pacientes suelen ser asintomáticos. Si me entienden. No tienen ninguna molestia. Pregunta, ¿qué tan frecuente creen que sea esta enfermedad? ¿Será muy frecuente? ¿No? No. Eso pensé yo. No es cierto. Ahora, ¿por qué no es cierto? Verán, si tenemos pacientes, no tenemos reportado. Eso es el problema. Yo cuando regresé a hacer la especialidad, mi mamá estaba tomando hierro. Me dijo, el médico merece todo hierro. Y quizá que veas los exámenes, veo que tiene una anemia microcítica. Sí, es cierto que tiene. Pero ya estoy tomando y no mejor, no mejor. Ya tomó algún tiempo. Si lo hagamos un perfil de hierro, vamos a mirar el hierro sérico, la capacidad de eficacia y se expresó en la ferritina. Y resulta que todo estaba normal. Tenía una anemia. No tenía anemia, miento, no tenía anemia, solo tenía microcitosis, sin anemia. Y con una ferritina, si mal no recuerdo, de 24, 25, por ahí. O sea, no estaba ni siquiera elevada para pensar que podía ser causa de una inflamación. ¿Cuál era la opción? Tiene un rasgo talasémico. No tiene anemia, ¿sí? Y tiene una microcitosis con hierro normal. Entonces, fíjense, esto se llama rasgo talasémico. Y estamos hablando de un familiar cercano. Entonces, desde ahí he identificado a algunas personas que tienen este tipo de trastorno. ¿Cuál es el siguiente paso? Ir a medir las cadenas alfa y las cadenas beta para saber si realmente se trata de una talasemia o un rasgo talasémico o algo. Bueno, estas enfermedades, es anecdótica. La talasemia viene muy antigua. Está con la historia de la humanidad. Porque es en África donde empezó a desarrollarse, donde se empezó a ver esta enfermedad. Y aparentemente tiene que ver con un factor de protección contra el plasmodium falcipa. Ellos tienen este rasgo talasémico y hace que el plasmodium no se pueda meter en ese glóbulo rojo y tiene un factor de protección. Pero cuando sacaron, digo, en la edad media, sacaron a todos los habitantes de África como esclavos, diseminaron este trastorno a nivel del mundo. Ahorita está en todo el mundo. Vemos este rasgo talasémico. Nos recuerden, por favor, homocigoto, dos genes iguales en los cromosomas homólogos. Heterocigoto, dos genes diferentes en los cromosomas homólogos. Y esto es muy importante. Ok. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Pues, al haber reducción o ausencia de cadenas alfa o beta de globinas, va a haber la elevación subsecuente de las cadenas alfa o beta de las globinas. Por ejemplo, si reducen las alfa, se incrementan las betas. Si reducen las betas, se incrementan las alfa. Y eso produce una hemoglobina inestable. Entonces vamos a tener microcitosis y hipocromía. Fíjense, parece deficiencia de hielo. Glóbulos chiquitos, hipocrómicos. Y con muchas células de milfrotis, células de indiana, ¿sí? Con algunos otros cambios como glóbulos rojos nucleados, que pueden ver aquí, este punteado vasófilo. Con cuerpos de intrusión que son agregados de cadenas alfa. Y fíjense todo lo que se puede identificar en el prótis. Todas esas células extrañas, datriocitos, células de forma de lágrima, todas se pueden ver en estos pacientes. Y recuerden que hay eritropoiesis ineficaz con su fluencia disminuida de los glóbulos rojos. Aquí en este algoritmo vamos a ver cómo esta ausencia de las cadenas beta, globinas, reducción de niveles de cadenas beta, hace que haya un exceso de cadenas alfa. ¿Sí? Esto precipita a nivel de la membrana, daña la membrana, y esto produce mol. Y que la mol se lleva anemia. Esto también ocurre lo mismo en los precursores. Se mueren los precursores y tenemos eritropoiesis ineficaz. Todo esto conduce a anemia. Todos los pacientes, hablamos de la forma homoxigota, van a tener anemia, ¿no? Esta anemia va a generar incremento de la eritropoietina. Recuerden que la eritropoietina va a estimular a la médula ósea. Se expande la médula ósea y va a cambiar el esqueleto. Va a cambiar si el esqueleto es mismo. Y va a incrementarse la absorción de hierro por el efecto del eritropoietino. Se incrementa la absorción de hierro llevando a sobrecarga de hierro. Y esa sobrecarga de hierro termina en cirosis, alteraciones endócrinas, arritmia e insuficiencia cardíaca. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De la fisiopatología? Ya, si no hay preguntas, vamos a dejar aquí. Nos vemos en la siguiente clase para concluir lo de tal acción. ¿De hecho? Doctor, una pregunta. Había una imagen más atrás que pasó la de las alfa y las... beta creo que era. Ya, ¿de qué? Ya, de la hemoglobina. Sí, de la tal acción, creo que era más atrás. ¿Esta? No, es esa. Ese cuadro puede volver a explicar, porfa. Hay dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Es lo que mantiene equilibrar la hemoglobina. Ya, y dijo que si faltaba la una beta, se volvía a llenar con una... En la alfa tal acción, se llena con las betas. Si falta una alfa, se llena con una beta. Y si falta una beta, se llena con alfa. Ya se me va a acabar el tiempo. Lo que me va a acabar el tiempo, lo que me va a acabar el tiempo, lo que me va a acabar el tiempo.